Hola, bienvenidas un día más al canal, espero que estéis todas súper bien. En el vídeo de hoy os traigo, como habéis visto en el título, favoritos de verano. Algunos son favoritos del momento de siempre, así que sin más dilación, comenzamos. Muchísimas gracias a todas, porque la semana pasada, oye, pues me dio mucho alivio conforme iba leyendo vuestros comentarios de que sí, que la calidad se ve más nítida de la imagen, así que mil gracias. Estoy súper contenta porque, oye, es un vídeo de los que a mí me gusta ver pero que muchas veces da miedito, da miedito porque claro, son favoritos, y los favoritos pues ya sabemos lo que pasa. Entonces yo he sido bastante consciente de esto y he traído lo justo y necesario. O sea, en realidad, de Skincare, por ejemplo, es que hay de una categoría solo. Así que, venga, vamos a empezar. En total son seis categorías diferentes. Primero, de Skincare, ¿qué traigo? Protectores solares. Sí, porque es que yo llevo ya un año y pico, estaba yo pensando, que es uno de los pasos que más disfruto. La protección solar. O sea, el encontrar un protector solar que sea súper ligero, que lo disfrutes, creo que es un éxito. Y os traigo dos éxitos. Tendría dudas. Yo creo que me quedaría con este, pero vamos, que esto es un espectáculo y yo quiero volver a comprarlo. A ver, que os explico. Este es de la marca Suntic y bueno, es el Lime Vegan, protección 50, esto es mega ligero. Hablaban súper bien y es que no me extraña, porque es que de verdad no se siente prácticamente en la piel. Te lo aplicas en nada, la piel lo absorbe y son esos protectores solares que tú los disfrutas. Y ahora que llega el Calouret y queremos hacer rutinas simples y oye, del ser un pasar, pues eso, a la protección solar, yo creo, hidrata. Es que me encanta, me encanta porque cumple todas las funciones y lo podéis encontrar en diferentes webs. Es bastante fácil de encontrar, la verdad, si lo queréis comprar en Estilvana. Así que de verdad que este protector solar se ha convertido en un favorito y yo creo que ha sido de los protectores solares que más ganas tenía de probar. Por fin lo he probado, ya veis cómo está, lo acabaré, pero será de los que yo vuelva a comprar seguro. Y luego otro es este que lo habéis visto unas cuantas veces, de la marca Oti. Y este sí que yo, bueno, me lo envío Estilvana y lo pienso volver a comprar. De hecho estoy a punto, lo que pasa que claro, es que Estilvana me manda y tampoco, ahora mismo estoy acabando tres. Que sí, que a este le queda prácticamente nada, este también, pues eso, que está bastante avanzado, pero es que es un protector solar, todas las que lo estáis probando, me lo estáis diciendo. Gracias, no sé qué. Es que es una maravilla y encima tiene una ligerita fragancia. De verdad, os dejaré imágenes porque es un protector solar que en 25 segundos lo tienes absorbido en la piel. Y oye, protección 50, pues eso, 4 pluses, ultra, ultra ligero. Este contiene 60 mililitros, así que por unos 20 euros, que más o menos está el precio así en Estilvana, yo este lo compraría, vamos, no solo de nuevo, sino, es que yo creo, yo creo, que ya ha despancado al de Missha y este lo volvería a comprar, bueno, pues una y otra vez, si no cambian la fórmula, o sea, me encanta, me encanta, se ha convertido en un nuevo favorito. En general, los protectores solares es uno de los pasos, pues eso, que yo más estoy disfrutando, porque sí, porque mira, yo puedo entender que a lo mejor todas las que estáis aquí os cuidar bastante la piel, o medianamente, pero vamos, algo hacéis. Si tú eres de las que, uy, a veces es que no hago nada, a ver, vamos a ver, ducharse, lavarse los dientes, eso hay que hacerlo, sí o sí, por Dios. Ponte protección solar, ya está. Ni contorno, ni serums, ni cremas, pero protección solar, yo creo que es súper mega importante, ya lo sabéis. Así que, nada, para mí es que es un paso que disfruto muchísimo y, nada, ya está, lo dejo aquí que llevo cuatro minutos enrollándome, pero sí, es un favorito de verano y de todo el año. Vamos con corporal. Y solo he traído el aceite de Fresley que lo he sacado siempre. Sé que a lo mejor podéis pensar, ostras, ¿no sacas otro producto? Pues no. De momento, quiero acabar este, que me queda poco, la verdad, me queda poco, pero lo saco primero porque se absorbe súper bien, no deja la piel pringosa, todo esto ya lo he comentado muchas veces, que es un aceite que yo disfruto como huele, como te queda la piel todo el día hidratada, todo eso está muy bien. Pero aparte es que este producto, de verdad, tú puedes tener las piernas bonitas, este producto te deja las piernas más bonitas en verano, que las lucimos tanto con eso, vestidos, pantalones, no sé qué, ostras, al final llevar unas piernas hidrataditas, que no brillantes y con purpurina y con a mí todo eso no me va, pero hidrataditas, yo creo que quedan, pues eso, súper monas y se ven mucho mejor. Así que yo por eso lo saco por aquí, porque es un producto que especialmente en verano, aunque lo estoy utilizando todo el año, pero especialmente en verano, de verdad, las piernas se ven mucho más bonitas y nada, y tenía que salir por aquí. Vamos con el make-up y aquí me he controlado y, oye, no es por nada, pero, oye, lo he hecho muy bien. ¿Por qué? Porque en realidad quería sacar productos que de verdad fueran, pues eso, favoritos de verano, de verano, de verano. Voy a sacar este colorete iluminador que es nuevo, de Dior Forever. A ver, vamos a ver, ¿por qué lo saco? Porque es que yo ya lo sabía, por eso mirad que tengo restricciones en las compras y yo, pues eso, que no quiero comprar maquillaje, pero si compro algo, tiene que coincidir como que cumpla todas las funciones que yo quiero. Ilumina, el tono me encanta, además lo puedes utilizar tanto en la sombra como en la zona, pues eso del iluminador, hace de colorete, es maravilloso. Pero, habréis visto imágenes, me está maravillando y es un producto de los que, oye, súper versátil, lo utilizas pim, pim, pim y a correr y consigues ese efecto tan bonito, si te gusta, luminoso, que yo es que me tiene enamorada, enamorada y, pues nada, lo saco porque para mí sí que merece la pena, lo disfruto en verano y lo disfruto todo el año, o sea, lo voy a disfrutar todo el año, lo tengo clarísimo. Otro producto de verano que yo creo lo he sacado en otros vídeos y sabéis que lo tengo, tengo tres iluminadores, si no me equivoco tengo tres, este es uno de ellos que me encanta, me encanta pero especialmente para verano, este de Guerlain, terracota, este iluminador, a ver, es así en barra y no os penséis que me queda mucho, no quiero ni subir más, yo no sé si, oh, sí, mirad, eso es lo que me queda, eso es lo que me queda porque estoy viendo el plástico, ay, madre mía, bueno, pues este iluminador que cuando se acabe de aquí a un año o algo así, no lo sé, no lo sé, yo lo volveré a comprar porque me encanta el tono bronzer, este tonito así bronceado, al final es veranito, no tenemos, pues eso, de haber tomado el sol, no tenemos síntomas de nada porque la piel está súper blanca y entonces, ostras, consigues aquí una jugosidad, un morenito, un glow y una cosa que al final pues me lo está dando este producto y pues sí, lo valoro, lo valoro ya que pues eso, no tengo el efecto bonito de playa de cuando vienes achicharrada, vale, entonces lo intento buscar pues con el make up, no, pues eso, glow, pues el tonito así rosita, de efecto, no, quemado, sin estar quemado y nada, y este producto pues que también, también me lo da eso y que me encanta y quería sacarlo por aquí y que, y sobre todo quería que fuera realmente un favorito y para mí este producto lo es, o sea, además huele de maravilla, se aplica con los deditos realmente, es que es muy fácil de aplicar y el precio yo creo recordar que fueron 26 y algo y para lo que es, sinceramente, ya lo tengo hace tres años o así y merece la pena, para mí merece la pena, poco pero bueno. Y ahora vamos con artilujos de estos, varios, a ver, el rolón este de Jade, sobre todo esta zona de aquí, si hay alguna mañana que yo veo, me he aplicado el contorno y veo que voy bien de tiempo, lo cojo, ya os lo digo, o sea, se ha vuelto un paso que ya sé que no es necesario, pero es que mirad, es como cuando tienes mucho pipi, mucho pipi y tardas como media hora, yo que sé, sabéis, las sensaciones de, oh, por fin, es eso, yo es que lo cojo y empiezo a hacer así después de aplicarme el contorno y al estar frío, descongestiona la zona, es que es muy agradable, es que está fresquito, no sé, yo no tengo mucha bolsa, pero me da alivio y como que me gusta, oye, que ese minutito o dos lo disfruto y ya está y quería sacarlo por aquí, muchas seguro que lo tenéis y no le hacéis ni caso, pues yo últimamente le estoy intentando hacer caso, si solo puedo dos mañanas, dos mañanas, si puedo dos mañanas y luego el fin de semana, sí que lo hago, el sábado y el domingo lo hago, así que es igual, las mañanas que puedo lo hago y lo estoy disfrutando un montón, no es que yo tampoco note un gran cambio, pero sí que es una sensación que me está encantando hacer y ya está, quería decirlo y sacarlo por aquí, igual que el washa, quiero estudiar el hacérmelo bien, el masaje, o sea, voy a estudiar, voy a buscar, pues eso, contenido, quiero ver vídeos en YouTube, pero que de personas, si puede ser alguna coreana mejor y quiero aprender a hacerlo bien, porque es ese momento que yo disfruto, la noche que puedo hacerlo o la mañana, que hay mañanas que si puedo lo hago, de verdad, se siente de maravilla y es que se nota, es que se nota, yo me hago un lado, me hago un lado y luego me miro el otro lado y digo de verdad, dejádmelo en comentarios si vosotras lo hacéis, pero es que lo notas al momento, es algo increíble y sí, yo confío en sus beneficios y pues nada, otro favorito, este no es de verano, este es de los últimos meses es que estoy como más implicada, pues en eso, en hacerlo y en aprender sobre todo por aquí, con un accesorio, que son unas sandalias, las compré hace dos veranos y pues claro, este verano estaban ya, es que ni las saqué, ni las saqué porque, digo, para qué las voy a poner en el armario es que están feas, las tiré y he cogido otras, son estas sandalias de Leftys a lo mejor, pues no sé si os gustarán o no, a mí me encantan, porque es que son de cómodas los primeros días no, los primeros días, los 3, 4, 5 primeros días, esto está más durito no duele ni me hace pupa, pero está más durito pero de verdad, luego es que son súper mega cómodas y creo que combinan muchísimo con muchos looks así informales, evidentemente vale, o sea, incluso pues eso para ir a la playa, para ir a comprar el pan para ir a hacer la compra, no sé, para ir a dar una vuelta están 19,99 y pues nada, que repito con ellas y de verdad que, no sé, es que es un favorito ya de verano o sea, es que me encantan, creo que combinan muchísimo nada, las saco por aquí, por si alguna, oye, os pueden cartar y nada, estoy encantada porque ya las vuelvo a tener que me llegó hace unas semanas el pedido y las he estrenado este fin de semana y digo, qué monas que son y qué ganas tenía de ponérmelas y otro favorito de verano es la falda pantalón esta he sacado la negra, tengo muchas más tengo tanto para trabajar como para el fin de semana que se ven más informales pero bueno, saco la negra porque esta es la más versátil me la pongo para trabajar con una sandalia alta, con una sandalia baja de verdad, es que, no sé al final queda súper mona no es minifalda, con lo cual no estás incómoda o sea, un éxito la falda pantalón, si la saco por aquí es porque desde hace dos veranos que empecé como a introducirla es súper cómoda, es que me encanta me encantan, pero es que más que las minifaldas que ya, de hecho, prácticamente en verano me he quedado con dos o tres porque es que esto lo llevo súper cómodo te puedes agachar, puedes hacer de verdad, es como más cómodo y también, oye, también tiene su punto y su rollito, así que nada yo esta la compré en una tienda local y cuando la vi dije, me la tengo que llevar no la tenía en mente, pero pensé negra, me va a combinar un montón y la voy a utilizar un montón y así ha sido, es que es súper versátil me encantan, me encantan, ahora mismo estoy obsesionada con la falda pantalones de verdad y por último, os saco un perfume como no yo creo que lo habéis visto por aquí por el canal porque es uno de mis perfumes favoritos de verano o sea, es que se acaba y lo vuelvo a comprar constantemente es esta monada de Dolce & Gabbana y se llama Dolce es que no sé ya cuántos años hace que lo uso yo diría que por lo menos seis, siete años yo sé que se acaba y lo vuelvo a comprar ya está y sí que es verdad que cuando ya se acaba el buen tiempo lo retiro o sea, aunque me quede lo retiro no lo tengo ahí para el invierno porque es que no es que no lo siento no lo siento de invierno acordes os voy a leer florales como el neroli el flor de papayo o sea, es que como si me dices acordes almizclado también es atalcado acuático floral amarillo como el lirio el narciso no sé si lo conocéis yo ahora me he puesto para grabar el vídeo digo venga claro que sí porque no de verdad es es que es verano es verano es fresco pero al mismo tiempo tiene algo de duración a ver pensar que no es el típico que te aguanta todo el día ¿vale? no eso sí que no pero oye sí que no sé hasta el mediodía yo me va viniendo mi fragancia ¿no? cuando te mueves en el pelo y tal a mí me fascina lo oléis y pues nada y ahí ya está lo tenéis ahí en mente por si os encarta o si lo conocéis lo tenéis dejádmelo en comentarios que me gusta saberlo pero yo para mí es un favorito de verano total o sea es que además huele a limpio es que es elegante ay no sé me encanta me encanta y para mí no es económico cada vez que lo vuelva a comprar digo cuyón 60 y pico 68 70 por ahí por ahí bueno oye al final es dolcha gabbana bueno pues es lo que es lo que hay pero vamos que a mí no me importa porque como os digo no la suelo acabar tampoco ese mismo verano ¿vale? así que nada pues eso normalmente me dura de un verano y un poco del otro así que esta os la dejo súper recomendadísima bueno chicas y ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nada simplemente oye pues para coger ideas para pasar un rato entretenido ya sabéis que intento ser bastante sensata porque claro por sacar podría sacar 200.000 cosas pero digo no porque es que les voy a poner pues eso la cabeza como un bombo y tampoco se trata o sea yo de verdad que lo intento chicas lo intento pero evidentemente a ver yo el vídeo de favoritos de verano y de vez en cuando un favorito sabéis que lo tengo que hacer porque yo por mucho me gusta el contenido sin ansia viva a ver de piedra no soy y esto es un canal beauty ¿eh? que quede claro que luego a veces la gente se sorprende y tiene un concepto extraño de mí es que el otro día me decían ay no sé que minimalista digo es que yo en ningún momento he dicho que sea minimalista en fin nada más chicas dejadme un like que sabéis que me ayuda por favor y un besazo enorme enorme para todas nos vemos la semana que viene hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!